Hola, Carmen. Hola, Doris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Igual. Oye, Doris, estamos en un piso en el que vuestro estudio ha tenido mucho que ver porque os habéis encargado de la reforma y del interiorismo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo empezó este proyecto? Pues cuando los propietarios de esta casa nos llamaron, hacía como uno o dos meses que lo habían comprado. Entonces nos gustó la idea porque era un proyecto de rehabilitación integral. Nunca se había hecho una reforma desde que se construyó el edificio. Entonces eso nos facilitaba bastante el trabajo porque podíamos partir de cero. ¡Gracias!